Bueno, mi gente de Valle de Hipolo, ya que se pone bueno a gozar y a parrandear con Rumba Latina. Hoy Rumba Latina le trae recuerdos, éxitos bailables de todos los tiempos. Hoy Rumba Latina le trae recuerdos, éxitos bailables de todos los tiempos. La conocí en la escuela y en mi niñez, era mi profesora de inglés. Siempre que me tomaba la lección, para ella era muy bien. Yo tenía 12 años, no sentí amor, la propia me abrazaba en el salón, los niños comentaban en baja voz, así es el amor. Al terminar la clase salió conmigo, después un día en el parque, así me dijo. Mi alumno, si supieras que solo en ti están las esperanzas de mi vivir, enseñaré a quererme, a quemarme a mí, quédeme así. Mi alumno, si supieras que solo en ti están las esperanzas de mi vivir, enseñaré a quererme a mi poca edad, quédeme así. Maestro, vamos, vamos a ponerla por allá, para que te limpo, maestro. Algo bien bonito pegadito ahí. Ajá, algo bien chévere. Eso, 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 eso. Mi señor locutor, ponga un disquito bueno, dígale a su control que lo suene ligero. Si no coloque el disco de los primeros lugares, de cambio de frecuencia yo iré puros comerciales. Alonso Pedroso, los originales, la rumba latina y los ideales. Alonso Pedroso, los originales, Alonso Pedroso, los originales, la rumba latina y los ideales. Alonso Pedroso, los originales, la rumba latina y los ideales. Alonso Pedroso, los originales, la rumba latina y los ideales. La música está buena, ahora quiero escuchar todos los de la crema. Oiga, mi locutor, la música está buena, ahora quiero escuchar todos los de la crema. Díganle al ingeniero que está sonando muy bien, de la crema. Es el grupo clave, el indio pastor, la rumba latina en este cumbión. Es el grupo clave, el indio pastor, la rumba latina en este rumbón. Alonso Pedroso, la rumba latina y los ideales. Alonso Pedroso, la rumba latina y los ideales. Eso, rumba latina de Julián Marquesen. ¡Hey! Me equivoqué contigo, tú no sabes amar. Me diste un desengaño que no puedo olvidar. Creí que era sincera, pero me equivoqué. En brazos de mi amigo, un día yo te encontré. En brazos de mi amigo, un día yo te encontré. Sé que algún día la pagarás cuando comprendas ya tu maldad. No habrá remedio que cure mi pena. No habrá perdón por tu falsedad. No habrá remedio que cure mi pena. No habrá perdón por tu falsedad. La rumba latina, la rumba latina, la agrupación del momento. la agrupación del maestro Julián Barcácer con mucho cariño para toda esta gente hermosa vamos a poner a bailar a mi gente maestro algo bien bonito algo que suene pegadito y sabrosito ahí, ahí nomás viene y gris eso la agrupación del maestro Pero si es planera, olvides ser, tú la puedes conquistar Ya tan dura ser ahorita enamorado De no tener un centavo nadie te quiere mirar Y si por lo menos eres un motorizado La mujer es a tu lado, siempre te acompañará ¡Aje! A Chucho y Antonio Castellón ¡En el cielo! ¡En el cielo! ¡En el cielo! Y esto continúa maestra, esto continúa Esto continúa, gracias Gracias al alcalde A la administración municipal Gracias doctor Fabio Vega Galindo Por hacer posible que estemos en esta tarima esta noche A la gestora social A la gestora social del municipio de Padiaripona A toda mi gente de Padiariporeña Saludos especiales La rumba latina de la agrupación del momento Algo bien bonito pegadito que dice así maestro Eso Oye Diyoki, colócame el disco Que es popular en esa mini tega Oye Diyoki, colócame el disco Que es popular en esa mini tega Porque lo quieren bailar en caído Y en la pista ya están las parejas Porque lo quieren bailar en caído Y en la pista ya están las parejas Mira como gozan, mira como ríen Y los que no bailan en la mesa piden Mira como gozan, mira como ríen Y los que no bailan en la mesa piden Saludos a todo el comercio de Padiaripono Allá la gente del restaurante El punto criollo En las taquillas también que circulen Abran el vaso y no estorben afuera Porque el sereno les daña el oído Y no oirán lo bonito que suena Porque el sereno les daña el oído Y no oirán lo bonito que suena Mira como gozan, mira como ríen Y los que no bailan en la mesa piden Mira como gozan, mira como ríen Y los que no bailan en la mesa piden ¡Máestro! Vamos con un tumbadito, un mamito ahí bien bonito Un mamito Algo bien bonito ahí en el piano Ese piano, como suena ese piano, Javier Ortiz ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! Mira como gozan, mira como ríen Mira como gozan, mira como ríen Y los que no bailan en la mesa piden Están apagados Muy bien Y esa Rumba Latina Éxitos De Galiche Buenísimo A ver, ¿cómo va la zona VIP esta noche? Una bulla Eso Aquí me informan que no se escucha nadie al fondo ¿Me escuchan al fondo? Arriba la mano gente del fondo Arriba la mano, ahí al fondo Eso Ahora sí Muy bien Muy bien Vamos a ver, estamos a nombre de la Administración Municipal Por el Camino Correcto En cabeza de nuestro alcalde Fabio Vega Galindo Nuestra gestora social Irma Takiva Vamos a continuar de canciones de música bonita Con Rumba Latina De Paz de Ariporo ¿Cómo la está pasando Paz de Ariporo? A ver Paz de Ariporo Una histeria No los escucho Paz de Ariporo Una histeria Eso Si me gusta A ver, vamos a comenzar la zona VIP Zona VIP Una histeria Eso Señoras y señores Continuamos con la música Rumba Latina De Paz de Ariporo En el puente girador Orilla del Magdalena En el puente girador Orilla del Magdalena Donde la corriente suena De la espuma se secó Donde la corriente buena De la espuma se secó Ay, mi toduma Ay, mi toduma El río se la llevó Ay, mi toduma Ay, mi toduma El río se la llevó Se la llevó la corriente Y hasta donde sabrá Dios Se la llevó la cruciente En el puente girador Ay, mi toduma Ay, mi toduma El río se la llevó Ay, mi toduma Ay, mi toduma El río se la llevó Se la llevó la cruciente En el puente girador Se la llevó la corriente Quizá donde sabrá Dios Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Se la llevó la creciente Y hasta donde sabrá Dios Se la llevó la cruciente Y hasta donde sabrá Dios Ay, mi toduma Ay, mi toduma El río se la llevó El río se la llevó Se la llevó la que siente De donde se habla Dios Se la llevó la que siente En el puente y de error ¡Eso, maestro! ¡Oye! ¡Rumba, latina! Y toda mi gente gozando Brillando la chava y pegadito ¡Rumba, latina! El maestro Julián Marcácer ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oye! Y en mi canoa voy subiendo hacia alegría En esta noche de belleza tropical En mi canoa voy subiendo hacia alegría Y en esta noche de belleza tropical La hermosa luna sirve de compañía Y ya mis brazos no se cansan de remar La hermosa luna sirve de compañía Y ya mis brazos no se cansan de remar ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay! ¡Felicidades en 2018! ¡Bendiciones para Pallari Poro! Que ya las luces se divisan en el puerto Y ya la música se escucha desde aquí Que ya las luces se divisan en el puerto Y ya la música se escucha desde aquí Y en el canoa la distancia está muy corta Sube canoa que me siento muy feliz Sube canoa la distancia está muy corta Sube canoa que me siento muy feliz ¡Ah! ¡Qué va! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, pegadito ahí, pegadito sabrosito ¡Uma! ¡Ah! No sé por qué te cruzas por mi camino Si ya no quieres ser feliz a mi lado No sé por qué te cruzas por mi camino Si ya no quieres ser feliz a mi camino Si ya no quieres jugar con mi cariño Y lo que yo te pido me lo has negado Si lo que quieres jugar con mi cariño Y lo que yo te pido me lo has negado Entonces, ¿cuándo, mi amor? Entonces, ¿cuándo? De tanto amarte estoy perdiendo la calma Entonces, ¿cuándo, mi amor? Entonces, ¿cuándo? De tanto amarte estoy perdiendo la calma Yo sin tus besos me estoy desesperando Y al olvidarte me estás partiendo el alma Yo sin tus besos me estoy desesperando Yo sin tus besos me estoy desesperando Y al olvidarte me estás partiendo el alma Hoy te pido un beso Dice que mañana Yo te pido mañana Dice que todavía Me quedo esperando Toda la semana Se llega el domingo Y tú sales con nada ¿Y entonces, cuándo, mi amor? ¿Entonces, cuándo? ¿Y entonces, cuándo, mi amor? ¿Entonces, cuándo? Hoy por tu culpa Todo se va en deseo Y este castigo Yo a nadie se lo deseo ¡Y bueno, maestro! ¿Y entonces, cuándo, mi amor? ¿Entonces, cuándo? De tanto amarte estoy perdiendo la calma ¿Y entonces, cuándo, mi amor? ¿Entonces, cuándo? De tanto amarte estoy perdiendo la calma Yo sin tus besos me estoy desesperando Al olvidarte me estás partiendo el alma Yo sin tus besos me estoy desesperando Y al olvidarte me estás partiendo el alma Hoy te pido un beso Dice que mañana Yo tengo mañana Dice que todavía Me quedo esperando Toda la semana Se llega el domingo Y tú sales con nada ¿Entonces, cuándo, mi amor? ¿Entonces, cuándo? ¿Entonces, cuándo, mi amor? ¿Entonces, cuándo? Hoy por tu culpa Todo se va en deseo Y este castigo Yo a nadie se lo deseo Vamos, vamos arriba, maestro Vamos arriba, vamos arriba Viene Ahí pegadito, pegadito Viene, viene, va Viene, va Viene, va Viene, a diario y por 2018 Y entonces, cuándo, mi amor Y entonces, cuándo, de tanto amarte Estoy perdiendo la calma Y entonces, cuándo, mi amor Y entonces, cuándo, de tanto amarte Estoy perdiendo la calma Yo sin tus besos me estoy desesperando Y al olvidarte me estás partiendo el alma Yo sin tus besos me estoy desesperando Y al olvidarte me estás partiendo el alma Hoy te pido un beso Dice que mañana Yo llego mañana Dice que todavía Me quedo esperando Toda la semana Ya llega el domingo Y tú saliendo nada Y entonces, cuándo, mi amor Y entonces, cuándo Y entonces, cuándo, mi amor Y entonces, cuándo Hoy por tu culpa Todo se va en deseo Y este castigo Yo a nadie se lo deseo Bueno, qué sabroso que estamos pasando Esta noche espectacular De verdad que sí Agradecimientos Todo este hermoso público de Pallariporo Pero primero que todo Darle gracias A nuestro Padre Celestial Que nos permite Estar aquí Disfrutando Cerrando con broche de oro Estas grandiosas festividades Tradicionales del municipio de Pallariporo Todo este hermoso público de Pallariporo